Música Usando cerros y arroyos He venido para verte Palabras de honor que sí Traigo y rompa la bocada Porque hoy es un hoyo viendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían Lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por tus caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abraza mi casa en frío Y así seré más feliz Música Y que suena bonito Música 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 Que Dios, nuestro Señor, siempre los proteja por donde quiera que anden, que estén, ¿verdad? Entonces, bueno, a la distancia, con mucho gusto, mi amigo Guti, que tú estás transmitiendo por acá en vivo. Acá estamos saludando a cada uno del fruto del amor, los hijos del Señor Magdaleno Martínez, que se encuentra por allá en Norte Carolina. Nuevamente le decimos, le manifiesta que los quiere mucho. A ver, dígame, a ver. Hacia Caritino, Catalino, Eliazar, Omar, María, Tirso, y a Margelia, a Margelia, y a Margarita, y a Francisco. ¿Cuántos años? Híjole, le acudió harto don Magdaleno, le acudió mucho. ¿12? 12, formó bien el equipo de fútbol. Cuando usted cerró. Todos están allá. Todos están por allá. Solamente usted, el socorrito, se encuentra aquí. Ah, pero entonces va. En poquito tiempo estaremos juntos allá, ¿eh? Ya se va a ir para allá. Perfecto, muy bien. Ahí está. Vamos a tratar de complacerle con este hermoso tema que nos está solicitando mis tiempos pasados. ¿Sí? Para el Señor que le está acompañando, ¿quién es? Tomás Cristóbal. Alias el cebo. Alias el cebo, por güero. Por güero. Sí, también nosotros tenemos un cebo allá. Está morrito, pues le dicen el cebo, porque está güerito. Por el cebo. Sí. La parrita ya creció, ya es papá. Nada más quedó chaparrito, ya se quedó con el apodo del cebo. ¿Es papá del pollito? Sí. Ok. Sí. Ok. Ok. Órale pues, así que bueno, muchas gracias mi amigo, mi amigo, mi amigo. Ok, 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 ok. Arnulfo. Gracias, hermano, muchas gracias por las finas atenciones. Venga, este hermoso tema que vamos a conversarle. Dice bonito. Ok.